La vida aquí en Iba ha sido como un poquito duro, porque hay gente que se viene como desplazada de otro lado, pero poco a poco uno va sobreviviendo, va escalando niveles. Y hay gente que vende arepas, gente que vende sus tienditas y de eso sobreviven. A mí me gustan mucho las manualidades, hacer cadenas, pulseras, anillos. El proyecto empezó por medio de, por internet. Yo siempre era como un celular, era que miraba o en una tablet. Poco a poco uno va aprendiendo por medio de YouTube y Google. Y le manda a la compañera, a la amiga, a que uno le mande a hacer una manilla. Uf, pues me gustaría tener un almacén, una para sacar adelante a mi familia. Cuando uno le gustan las cosas, pues uno más gusto le da. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.